Nosotros somos los Dorados de Vila Siendo la guapa quinceañera para hacernos la invitación A nosotros la agrupación Los Dorados de Vila Échale, compañero Suena la acordeón a las dos Y por otro Y por otro Y por otro Miren nomás Miren nomás Se levantó la polvadera Rascita Miren nomás Miren nomás Miren nomás Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.